Bienvenida, Marangélica, ¿cómo estás? Gracias, Sergio, y gracias por darme la oportunidad de acompañarte unos minutos en esta plataforma extraordinaria que tú has creado por acá en el sur de la Florida, con esta enorme cantidad de seguidores que están muy pendientes de las noticias que compartes todos los días. Gracias, mi amor, gracias, gracias a ti por estar aquí. Bueno, yo a Marangélica la conozco desde hace unos cuantos años cuando compartíamos en la calle como reporteros. Ella era del canal de la competencia de Benevisión y yo era de Radio Caracas y compartíamos en la calle. Bueno, Marangélica estaba dando, digamos, sus primeros pasos en el reporterismo cuando comenzó y yo estaba, pues también ahí, estábamos, digamos, en lo mismo. Pero, bueno, yo vinculaba a Marangélica siempre, sobre todo con el tema económico. Ella manejaba muchísimo todo lo que era la economía en Venezuela y lo hizo súper, súper bien. Pero, de pronto, Marangélica pasaste por unas situaciones muy intensas que justamente se reflejan en ese maravilloso libro del cual vamos a estar conversando, que la hicieron cambiar de perspectiva, cambiar incluso hasta de carrera, porque yo creo que cambiaste completamente de carrera y te dedicaste a otra cosa. ¿Cómo nace, Marangélica, despertar esta maravillosa obra que nos presentas? Sigo siendo comunicadora social, lo que pasa es que ya me informo más de economía o política, me inclino más hacia el mundo interior, hacia este camino espiritual que nos lleva a encontrar esa plenitud, esa paz interior. ¿Y cómo ocurre esto? Yo creo que al final entiendo que es como un propósito de alma. La vida te va llevando a experimentar situaciones que te van sacudiendo, te van moviendo. Y llegó un momento que estaba como que no entiendo qué hago yo acá, o sea, a qué vine, cuál es mi propósito. Y me sentí deprimida, vivía en Bélgica. ¿Tú crees que está todo bien porque puedes pagar las cuentas, tus hijos están bien de salud, yo estaba bien de salud, pero había algo que no me permitía sentirme como esta es mi vida, estoy viviendo mi propósito. Había esa desconexión. Y de la mano del yoga, posterior a mi divorcio, en el 2008, comienzo a encontrar y a entender que había toda una cantidad de emociones reprimidas en mi espacio físico. Y todo esto salta como una caja de Pandora cuando en la meditación finalmente empiezo a encontrar esa conexión. Es como que uno empieza a habitar su espacio interior. Porque ciertamente el mundo del periodismo nos va llevando mucho por allá afuera. Y el mundo en general, la vida y la dinámica. Yo digo siempre que yo andaba como una gallina sin cabeza buscando allá afuera todas estas respuestas existenciales a esa angustia, a esa agonía, a esa necesidad de entender a qué vine a este mundo. No puede ser a sufrir. Y mi experiencia de la infancia fue también marcante. Esos primeros siete años que forman el subconsciente que termina dominando el 95% de nuestras decisiones. Entonces yo me veo repitiendo patrones en el tema de las relaciones de pareja. Me veo intentando ganar afectos y ese sentirme, soy buena lo suficiente allá afuera cuando en realidad yo estaba desconectada de mi espacio interior. Entonces eso pasa por ese proceso primero de sentirte, de escucharte, de ir creciendo en ese espacio interno, ese amor propio que muchas veces ocurre también por esos primeros siete años donde por situaciones o experiencias no has conectado con él. Y de la mano del yoga empiezo a vivir experiencias extraordinarias. Lo primero fue para, allá afuera no están las respuestas. Empiezo a encontrar esta paz interior enorme que cuando tú empiezas a sentir esto, después de esa agonía y esa angustia, tú dices, wow, quiero más, quiero más de esto. Y fue tanto este impacto que yo creo que al final terminé pasándome al otro lado, como decimos, utilizando la meditación como ese espiritual bypass o emotional bypass, que es como un escape porque encuentras allí, mis hermanas decían, María Angélica está más en la quinta dimensión porque era tan hermoso sentir esa expansión de conciencia, esa cantidad infinita de amor y todo. Y entonces, claro, luego ocurre esta desconexión con esta realidad, te vas más allá que acá. Pero al final esto sigue, o sea, yo sigo mi camino investigando y luego encuentras un equilibrio, una nueva narrativa y sobre todo, y esto es lo más importante, un propósito existencial y una obligación ética, moral de compartir con el colectivo, con la humanidad, este camino. Ahora, María Angélica, al leer el libro, que no es una, no es un manual, porque aunque es interesante, porque el libro tiene una dualidad, te muestra una historia autobiográfica de tu vida, de todo lo que pasaste junto con tu familia, desde que eras muy niña, incluso hablas de varios ejemplos de lo que te ha ocurrido o te ocurrió a ti y a tu familia. Pero a la par, lo combinas con una especie, como decía, de manual, por eso usted dice que no es manual, un manual como de aprendizaje de cómo sobrellevar estas situaciones. Es decir, como bien dice el libro y como bien se llama, es el arte de aprender a morir. Es morir, pero no morir, digamos físicamente, morir internamente o dejar atrás quizás situaciones vividas que te enseñan. Pero uno nunca ve, que ese es el punto donde quiero ir con mi comentario, uno nunca ve realmente que lo que vives te va a enseñar en un futuro, María Angélica. ¿En qué momento tú te das cuenta de eso? Sí, bueno, ha sido realmente un proceso mágico cuando finalmente te cae el 20, como decimos. Pero fue un proceso de muerte y renacimiento constante. Tantas veces estuve a punto de morir que estas experiencias me enseñaron a rendirme. Y el rendimiento es rendirte a lo que es. Esto es lo que es. Estoy muriendo. Me entrego a esa experiencia porque no te queda otra. Ese proceso de rendirte, de entregarte. Primero entender que no hay control. El control es una ilusión. No controlamos nada allá afuera. Nada. Entonces tenemos que rendirnos a lo que es. Y esto no significa que renuncies a tus metas o a tus sueños. No. Es aceptar lo que es. Entonces este sorrende. Me rindo a que esta es la situación, pero con una enorme dosis de confianza, de que hay una fuerza divina sobrehumana. Pongámosle el nombre que se alinee mejor con tu creencia. Pero esa fuerza es innegable. Y esa fuerza nos sostiene, nos guía y nos lleva finalmente a vivir nuestro propósito existencial de almas. Entonces nos rendimos, confiamos y fluimos en la vida. Esa es la fórmula mágica de este camino espiritual. El ABC, como lo llamo yo. Y como te decía, este proceso de morir y renacer, que en un principio fue experiencias... Porque cuando nos sabemos creadores de nuestra vida, o sea, entendemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos creando constantemente nuestra experiencia. Y esto pasa a través de todo un proceso que la ciencia hoy en día ha específicamente determinado. Este SARA, o Sistema de Activación Reticular Ascendente, que es el sistema que nos permite crear la realidad a través del foco de nuestra atención. Centramos el foco de atención. En este momento le digo a toda esta comunidad de venezolanos que te sigue, que veamos la Venezuela brillante, luminosa, que conocimos. Porque desde ese espacio, con ese optimismo, con esa positividad, vamos a apoyar lo que ocurre en esta realidad. Pero desde ese espacio y no desde el miedo, no desde la angustia, no desde esa sensación de desahogo. Porque desde esa otra visión es que podemos apoyar que en esta realidad ocurra lo que todos deseamos, que es volver a recuperar nuestro país. Pero, saliéndonos de la política y volviendo al mundo espiritual, lo que tú dices es súper interesante. Porque como estamos la humanidad entera viviendo un proceso de transformación, o sea, vemos como todos los sistemas están colapsando, el sistema financiero, los educativos, la ciencia, todo está evolucionando y todo está cambiando. La literatura no está exenta de este proceso de transformación. Y cuando yo escribí este libro sin ninguna planificación previa, porque cuando tú vas a escribir una novela, tú te sientas a diseñar una estructura, unos personajes, pues esto salió literalmente de mi alma. Y el que coja y lea las primeras líneas se va a dar cuenta, aquí no hay ego, aquí no hay chat y pití, aquí está mi alma servida en bandeja al servicio del colectivo. Porque yo dije, las experiencias son tan extraordinarias que hay que compartirlas. Hay que compartirlas para poner un poquito de luz al lector y vea y compare y se siente identificado y se abran espacios de reflexión. Pero, ¿qué ocurre entonces cuando te digo de que la literatura no está exenta de este proceso? Esto surge en una fusión única, una fusión literaria de tendencias únicas. Aquí no hubo un modelo a seguir, sino que surge de esta manera. Y en un principio se llamó arroz con mango, ¿cuántas veces tuve que morir para aprender a morir? Y esto nace esa necesidad imperiosa de desocupar mi espacio intercelular de todo este dolor y todo este trauma. Cuando lo pongo allá afuera, como decimos, en el camino se enderezan las cargas. Y estas historias fueron encontrando esta línea alrededor del trauma. Y ahí, ahí está William saludándola, William. Hay dos novelas, hay dos libros en uno. Hay una novela autobiográfica que fue lo que tú detectaste claramente con esa voz de la niña, de ese llano venezolano, con todo aquel realismo mágico. Además, quedó maravilloso, por cierto, disculpa el inciso, porque además que me hiciste evocar algo que yo decía, Dios mío, me llevaste al llano. O sea, es una belleza, como lo describes, a pesar de lo difícil, del difícil momento que viviste, en ese llano, en calabozo, que es lo que describes. Pero, guau, yo olía el lugar, ¿sabes? Y sentía el calor. Es interesantísimo. ¿Cómo juegas además con estas figuras literarias? Porque te digo además que esta es una de las bendiciones heredadas ancestrales, porque así como heredamos el trauma y ese dolor, que nacemos con esto desde que somos un bebé, esta es la epigenética, que aquí hablo de esto también, así como heredamos eso, también heredamos las bendiciones. Y yo vengo de una familia de narradores innatos. Mi padre te contaba una historia y tú veías una película o una serie en Netflix, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, aquí hay realismo mágico, costumbrismo latinoamericano, pero además todo esto, inclusive, está también de Alejo Carpentier, esta figura, ahora se me fue el nombre. Dios mío, bueno. De Alejo Carpentier, bueno, no. Sí, en fin, el neobarroco latinoamericano, ¿sabes? Cuando hay repeticiones, cuando hay esta tendencia a recargar la literatura neobarroco. Pero todo esto ha fusionado con toda mi experiencia espiritual de los últimos 15 años. Entonces, por eso, paralelo, con un diseño distinto, con un fondo diferente, la parte gris. Claro, que eso es lo que me di cuenta. O sea, una cosa era un libro, era como dos libros. Sí, el otro es un ensayo, un ensayo donde el aspecto espiritual argumenta con reflexiones y con cuotas toda la experiencia de esa niña y de esa mujer adulta en base a ese trauma, cómo esto fue marcando mis acciones y mis decisiones en mi mundo, en mi vida. Y yo dije, esto hay que compartirlo y, bueno, surgió así. Pero esta parte del ensayo también, como digo, está la nueva ciencia, está la epigenética, está el misticismo. Están los argumentos para entender el cáncer de mi madre. O sea, la nueva ciencia ya nos dice, sabemos que no existe el gen de cáncer, que esto es todo un proceso emocional que está creando constantemente este desequilibrio en ese ambiente hormonal donde se reproducen las células. Entonces yo explico con experiencias reales y muy dolorosas cómo esto ocurre. Y yo dije, esto tiene la gente que, bueno, tengo que compartirlo porque es muy fuerte, es muy fuerte como constantemente a través de ese proceso lo estamos creando. O sea, ¿tú sientes que esto forma parte de tu propósito en la vida para Angélica? Esto le dio sentido a mi vida. Yo he creado, como dice la doctora Edith Shiro en su libro que lanzó recientemente y yo tuve la oportunidad de asistir, el inesperado regalo del trauma. Cuando sufres tanto y tienes la capacidad o la conciencia finalmente de utilizar todo este dolor como un trampolín que te lleva a ese proceso del despertar de la conciencia, de la plenitud, de cultivar una nueva narrativa y encontrar un propósito existencial de alma, compartirlo con la humanidad, porque para eso estamos acá. Así lo entiendo. No, no, y cada quien por supuesto tendrá que vivirlo de su manera, pero me gustó mucho, me gusta mucho como pues haces incluso la analogía de poder trasladar eso a cada quien. Incluso esto sí es una referencia del país, a Venezuela. Es tal cual también hemos vivido tantos golpes o recibido tantos golpes que yo diría que son como una especie de muertes tal vez, ¿no? Exactamente. La gente, wow, otra vez, otra vez, y hay esa resiliencia presente en todas circunstancias y hay que levantarse y seguir adelante, ¿no? Yo lo veo de esa manera, en este momento todos los venezolanos, en esa conciencia colectiva que nos une en ese dolor de tantas madres que han perdido a sus hijos, esposas que han perdido a sus maridos, de toda esta crisis terrible que ha envuelto a nuestro país, a nuestra idiosincrasia, a nuestra, cuando estamos fuera en el país, decir soy venezolano termina siendo un proceso un poco confuso, porque tú no te identificas con esto nuevo que se está viendo. Entonces, utilicemos todo este dolor para ver a nuestro país emergiendo y renaciendo y resurgiendo entre las cenizas como el ave fénix, convertido de nuevo en ese país luminoso que todos amamos y deseamos volver a vivir y poder visitar y regresar a él. Claro, mucha gente justamente piensa en eso. Mira, hay varias personas que me han preguntado muchísimo cerca de dónde conseguir el libro, ya están interesados en el libro, el libro lo pueden conseguir, pero yo creo que tú lo comentes para que igualmente, ¿no? Sí, sí. En este momento, si están en la zona de la Florida, ya está a la venta en Books and Books Coral Gable, en la avenida Aragón. Esta librería tiene un enorme parking público al frente y allí estaremos además contigo, gracias que serás el presentador oficial de este evento, presentando el libro el próximo domingo 28 a las 5 de la tarde acá en Coral Gables. El libro está también en la plataforma de Amazon virtual y la tapa blanda o impreso, amazon.com.españa por todas partes. Pero además tengo una gran noticia que me la iba a guardar para este domingo. Hoy justamente estamos subiendo el libro a la plataforma Audible, el audiobook, además narrado por Marisela Toro con una voz extraordinaria, poética, que mueve emociones. Estoy muy, muy feliz de este trabajo. ¡Qué bien! ¿Ya lo tienes listo entonces? ¿Ya vas a lanzarlo? Está listo, está listo. Y la versión en inglés está lista también solamente esperando por el tema, si hemos trabajado a Pulchola. ¡Wow! ¡Me he pasado! ¡Ok! La versión en inglés viene, dependiendo de cuánto tarde todo este proceso del derecho de autor y las patentes, pero yo creo que en un mes ya lo podremos tener también en la plataforma de Amazon. Vas volando, Mara Angélica. Me encanta eso, ¿sabes? Me encanta cuando... Yo digo que el libro tiene piernas propias. Cuando tú haces algo con la intención de ayudar, es como que todas las puertas se abren. Y yo sabía, Sergio, que tenía que venirme a hacer... Porque yo vivo en Andorra, en aquella montaña al pie de los Pirineos, pero yo sentía que tenía que venirme a Miami, porque aquí están todos ustedes. Aquí está mi familia venezolana, aquí están mis colegas periodistas, y ha sido un apoyo extraordinario para que este libro recorra mundos y alcance muchas manos de lectores que puedan beneficiarse de este proceso. Y esa es mi única intención. Y te digo que como lector ya del libro, de verdad, Mara Angélica, uno queda más que impactado, bueno, queda impactado, pero digo en lo profundo, ¿no? O sea, que te impacta, no porque te asombra, sino que te impacta, llega a influir, o sea, en ti, en lo que cada quien pasa, cada quien tiene su propia experiencia, cada quien tiene su propia vida, y cada quien tiene también sus propios, no sé, barreras, monstruos, obstáculos, qué sé yo, consigues el camino. Tú lo estuviste, además de lo narras, de una manera tan bonita, a pesar de lo duro que fue, lo narras de una manera en la que uno, wow, se logra identificar. Esto ocurre justamente porque cuando tú escribes desde ese espacio de autenticidad, fue tan impresionante el proceso creativo, era, parece a veces realmente como que mensajes te llegan. Y yo no podía dormir, era todo el tiempo ideas, en la noche grababa, escribía, porque cuando estás en ese espacio, en esas dimensiones, y conectas con ese colectivo, donde allí está todo, es información, y empiezas como a download, información, accesas a esto y lo bajas, o sea, y era una presión ancestral para seguir escribiendo. No paraba, no pude parar en dos meses y medio, escribí esto literalmente a presión. Y desde ese espacio de autenticidad, pues es inevitable no conectar con el otro. Se abren espacios de reflexión, te sientes como, wow, esto yo también he vivido, o he pasado por allí. Porque al final, yo entiendo que somos uno, los seres humanos, con distintas expresiones físicas o distintos cuerpos, pero estamos todos interconectados en esa nube de ese colectivo. Así es. El libro se llama, que me están preguntando por las otras plataformas, se llama Despertar el Arte de Aprender a Morir. El Arte de Aprender a Morir, la autora es María Angélica Dávila, pueden buscarlo, ya decía que está en la plataforma de Amazon, bien sea aquí en América, como en España, está en la plataforma de Amazon, si están en cualquier otra parte del mundo, ya saben que por ahí lo pueden conseguir. Se los recomiendo ampliamente, más allá de que sea amiga, es de verdad un libro, eso, inspirador, reflexivo, y también, bueno, ese manual que me encanta, porque al final te das. O sea, yo te digo, yo subrayé algunas cositas que dije, oye, esto es aplicable, que es lo que me gusta, ¿sabes? Yo puedo aplicar cosas que aunque, como te digo, es un libro que tiene de esas dos variantes, el tema de que estás leyendo una novela y al final estás leyendo un manual, hay cosas aplicables que puedo directamente en mi vida. O sea, es solamente despertarte y ser agradecido. ¡Wow! Yo dije, mira, esto lo voy a explicar yo en mi vida. Quédate 15 minutos en tu cama o 10 minutos, lo que puedas, para agradecerle, en mi caso, a Dios, o sea, por lo que vas a vivir. E incluso al cerrar, antes de cerrar tus ojos, también agradecerlo por lo vivido. O sea, tantas cosas bellísimas que están en este libro, María Angélica, que de verdad te felicito porque me impacta todo lo que has vivido y cómo lo has planteado y sobre todo, bueno, lo que tú dices, el propósito de tu vida para ayudar a otros también. Leí por aquí que alguien preguntó si lo había en Venezuela. Justamente Samuel Belinti me está ayudando con unos contactos en una librería en Las Mercedes a enviar un lote de libros a Venezuela porque yo sé que desde allá puede ser un poco más complicado el tema de Amazon. Sin embargo, la versión digital o audible, creo que esa sí se puede comprar desde Venezuela o bajar. Yo ahorita, inclusive, la versión digital la tengo a un dólar, o sea, lo más barato que la pude poner hasta el día 28 para que todo el que quiera acceder a este libro pueda hacerlo desde cualquier rincón del planeta. ¿Cómo se llaman en inglés? Pregunta por aquí, me imagino que se la conoce como Awakening. Sí, Awakening the Art of Learning to Die. Oh, o sea, exactamente la traducción en español. Sí. Para Angélica, un millón de gracias, de verdad, busquen el libro El Despertar, El Arte de Aprender a Morir, de María Angélica Ávila. Te deseo todo el éxito del mundo, lo estás teniendo. Nos vemos, si yo quiero, el próximo domingo. Si nos quieren acompañar, pueden hacerlo. Vamos a estar en la librería Books and Books de Coral Game Book, que además es maravillosa. Es preciosa. Preciosa. Los invito a que nos acompañen. Es abierta la invitación. Todo el que se quiera acercar será un honor. Escucharán muchos más detalles sobre el libro. Puedo autografiarlo y allí lo pueden comprar también directamente. Exactamente. Y estarás, Sergio, con nosotros. Gracias. Yo no lo voy a firmar, lo voy a firmar en María Angélica. Gracias. Gracias por el apoyo. A ti, mi amor. A ti, mi amor. Nos vemos el domingo. Y te tengo que dar otro libro porque ya te escuché que lo perdiste. Viste lo que me pasó. Qué cosa tan loca, María Angélica. Increíble. Pero lo terminé, que fue lo importante, de verdad. El iPad, menos mal que lo devolvieron, pero el libro se lo quedaron. Exacto. Yo dije, bueno, no importa, que decidió a alguien. Exacto. Que saque provecho al libro. Pero yo dije, bueno, qué pasó, no importa. Un beso gigante, María Angélica. Nos vemos el domingo y seguimos en contacto. Que Dios te siga dando, pero millones de bendiciones, de verdad. Gracias. Además que estás muy bien acompañada. Tienes un equipo que te está ayudando muchísimo aquí. Maravilloso. Esta voz de Marisela Toro es inigualable. Me encanta que la hayas escogido a ella para tu audiolibro. Es poesía. Nuestro amigo en común, Samuel Belirte, que te está ayudando también con todo lo que es la distribución aquí o de la promoción del libro. Me han preguntado un último detalle. Disculpa, antes de despedirnos. Este diseño de la portada también, que es una belleza. Bueno, puede ser, pero es un artista francés de bellas artes que se llama Jean-Marie Oriot, un amigo de Bélgica. Hizo esto y quiero darle crédito porque la verdad que la portada ha llamado muchísimo la atención. Ahora sí, gracias. No, no, pero te preguntan por aquí que si ya el audiolibro está disponible. Hoy lo estamos subiendo a la plataforma. Vamos a ver porque estamos en este proceso. ¿Y dónde lo van a publicar? Es Audible, la misma plataforma de Amazon. Porque me gusta que esté todo link, que esté todo junto, las tres versiones y luego cuando venga la inglés, todo junto. Que cuando tú pongas despertar el arte ya, o María Angélica Dávila, sale todo junto y luego tú escojas qué opción quieres adquirir. No, es que ya está en pregunta. Mira, la versión ya está disponible, no la veo, no la busco, no la encuentro. No, o la Audible todavía no. Porque hoy, sí, dos o tres días y la encontrarás. Gracias. Excelente, gracias a ti, mi amor. Besos gigantes. Yo. Mil bendiciones. Gracias. Bye. Bye, bye.